Lo nuevo, y lo aún más nuevo, lo conoces antes en Oh My Geek, en la noventa y cuatro punto uno, Rock and Pop. Estoy con mi invitado de esta semana, el señor Cristian Dokolomansky, quien es productor, realizador, ideador, también parte del guión, de la serie web y documental La Ruta del Comiquero. Cristian, bienvenido a Oh My Geek. Hola, muchas gracias por la invitación. Oye, Duquín, estoy a tutorial porque yo te conozco a ti hace mucho tiempo. No vamos a dar nuestro parentesco, pero te conozco, mi querido Cristian. Oye, ¿de qué se trata La Ruta del Comiquero? Tiene relación a los cómics, nosotros ya publicamos esta noticia en Oh My Geek, fue muy comentada, porque no hay muchos de estos trabajos en Chile. Ha habido algún trabajo documental en relación al cómic chileno. Se han hecho programas como Sin Oficio, se han hecho historias sobre la historieta, han enviado documentales que tratan sobre todo de reflejar la época de oro del cómic chileno. La Ruta del Comiquero lo que trata de buscar es reflejar cuál es el estado del arte del cómic ahora, tanto para nosotros los que hacemos y leemos cómic, como la percepción que hay afuera, la gente que de pequeño leía con Dorito y que ahora no sabe qué se hace en cómic, y ya a nivel gubernamental, la gente que, o sea, el Ministerio de Educación, etc. ¿Cuál fue la época dura del cómic en Chile? Años 50 y 60. Guau, hace bastante tiempo. Sí, antes del golpe de Estado, sobre todo en los años 60, 50, había editoriales grandes, como ZigZag, que hacían cómics, barrabases, etc., que sacaban tiradas semanales de 100, 200.000 ejemplares. Ah, guau, guau, guau. En ese momento. En ese momento era una cifra bastante alta en todo. Claro, la gente leía cómic, porque tampoco tenía acceso a la televisión, etc. O sea, tú, derechamente, en la actualidad hay una baja, hay un bajo interés por la lectura de cómic. Hay un bajo interés por la lectura. En general. En general. Chile es el país que tiene mayor índice, o sea, tiene un buen índice de lectura, pero es el que tiene menor índice de lectura a nivel de gusto, de yo querer tomar un libro y leerlo porque me gusta. Perfecto. A nivel latinoamericano. O sea, derechamente, no leemos, y por eso no hay interés en lo que está impreso. Generalizadamente lo podríamos llamar así. Va por ahí. Sí, va por ahí. Y hay programas del Ministerio de Educación, hay programas del Consejo Cultural de las Artes para fomentar la creación cultural y también para fomentar la creación de bibliotecas. Lo que falta es empujar a los lectores desde edad de niños, de adolescentes, etc., a interesarse por los libros. Porque, claro, tú tienes computadores, tienes lectura o tienes tablets, tienes la televisión, el cine, que aleja un poco a eso. Oye, ¿y la ruta del comiquero ataca esta situación, esta problemática de que la gente, derechamente, no lee o va al punto de decir en Chile leemos cómico o no, se está haciendo cómico o no, ¿cómo está la industria? Trata todo eso. Son varios capítulos. Hay algunos capítulos que reflejan sobre si en Chile se edita, si se puede vivir editando cómics en Chile, si se puede vivir haciendo cómic, trabajando como dibujante, tintador, colorista de cómic. Pero también hay otros que tratan de buscar cuál es el estado de conocimiento de la gente a nivel de si se lee cómics, si la gente se acuerda de lo que eran los cómics o si a la gente le interesa, volver a tomar una revista de 48 o de 24 o de cuántas páginas que sean y utilizarlo incluso hasta como herramienta educativa. ¿Y el cómic para ti hoy en día tiene que seguir en su formato papel o puede irse a lo digital, las tabletas y todo? Súper buena pregunta. Porque yo creo que hay mucha gente que tiene ese gusto romántico por los libros y que le carga las tabletas, le carga la Kindle, porque no es lo mismo leer el libro en papel que en... Yo soy uno de esos. Sí, eres uno de los que gusta... Yo tengo quintales de papel en mi casa, roño y mozo, pero prefiero eso a la lectura digital. Ahora bien, sigue siendo cómic, sigue siendo narrativa gráfica si lo lees en un papel o si lo lees en la tablet. ¿Es más cómodo? Yo creo que para las nuevas generaciones puede ser cómodo. Para mí no es tan cómodo, pero me acostumbro. Bueno, se lee, sí, no hay grandes índices de lectura, sobre todo de lectura en Chile sobre cómics digitales. Yo creo que es un tema ya un poco muy específico. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, los lanzamientos de cómics semanales, que son, por ejemplo, hoy día, los miércoles, en Estados Unidos se lanza el cómic de Superman del mes. Y se lanza tanto en papel como en digital el mismo día. Los índices de venta en papel y venda en digital son bastante similares. Y eso ayuda a incrementar la cultura del cómic por sí, pero no del coleccionismo. Pero también los índices de lectura en Estados Unidos, a lo que era antes, también son proporcionales a lo que se leía en Chile en los años 50, a lo que se lee cómic ahora. Estamos conversando con Cristiano Dolomansky. Me enterré, me confundí totalmente. A veces me pasa. Proctor, realizador del documental y webserie La Ruta del Comiquero, que va a hablar de la situación actual del cómic en Chile. Cristian, vamos a una pausa musical. Vamos a seguir conversando contigo para que nos cuente las coordenadas de cómo la gente va a poder acceder a esto, cuándo va a ser su estreno, y cómo va a ser la división en ocho capítulos de esta producción, que llama mucho la atención. 3 con 43 de la tarde, estás escuchando a My Geek por Rock and Pop. Y continuamos con nuestro invitado de esta semana, el señor Cristian Dolomansky, realizador, guionista de la webserie y documental La Ruta del Comiquero, que va a estar disponible en abril. Cuéntanos, por favor, los detalles de cómo la gente va a poder ver La Ruta del Comiquero, este documental dedicado al cómic y la actualidad que está pasando en nuestro país. Mira, lo primero que decir es que va a ser gratuito. Es una webserie que vamos a lanzar en la página de la productora de audiovisual, que se llama Intro Films. La página es introfilms.tv. A partir del 20 de abril vamos a lanzar el primer capítulo, y van a ser ocho capítulos que van a ser publicados o emitidos cada 15 días. Ok, perfecto. Entonces, cada 15 días, a partir del 20 de abril, se van a ir publicando, son ocho capítulos, ¿verdad? Ocho capítulos. Ocho capítulos, entonces. Más o menos de 10 minutos arriba, abajo de cada uno. Ya, perfecto. O sea, tampoco no es un tiempo tan largo que uno puede verlos tranquilamente, dándole un tiempito para disfrutarlo. Tampoco es un tema que te genere cliffhanger, no tienes que ver el anterior para entender el siguiente, porque abordamos distintos temas sobre el cómic chileno. Perfecto. Y la ruta del cómic quiero también va a estar disponible en festivales, o por lo menos confirmado en uno. Sí, estamos invitados en el Festival Internacional del Cómic Santiago, que se llama FIC Santiago, el que tiene que ver es el 10 al 12 de abril, o sea, ya la próxima semana, en el auditorio del área de diseño de la Universidad Santo Tomás, pero en el Instituto Santo Tomás. Esto queda en Biguña Maquena. La dirección no la tengo muy clara, pero en fixsantiago.cl van a encontrar el listado de invitados, horarios, todo. Nosotros vamos a estar el día sábado 11, de 12 a 1 de la tarde. Yo creo que es un buen horario antes de comer, para que la gente vaya. Es un evento gratuito. Es importante eso, es un evento gratuito. Hay autores de renombre internacional, norteamericanos, argentinos, brasileños, chilenos también. Y vamos a estar de 12 a 1 y vamos a emitir los tres primeros capítulos. Gratuitamente, para que puedan disfrutar y también iniciar la conversación sobre lo que investigamos en el documental. Si es Chile o un país de cómics. Perfecto. Es importante destacar entonces esta información, el preestreno, por así decirlo. Sí, es Premier. Sí, es Premier. Una semanita antes. Una semanita antes. Y después la disponibilidad gratuita de esta webserie documental, La Ruta del Comiquero, para todos los interesados en saber cuál es la actualidad del cómic en nuestro país. Claro, queremos que la gente converse, queremos decir, esta es la actualidad. Planteamos una pregunta y queremos que la gente, los entrevistados y los espectadores, ellos saquen sus propias conclusiones. Hay gente que dice que sí, que es un país de cómic, porque tenemos Condorito, tenemos Mampato, de hace un montón de años atrás, pero hay gente que dice que no, porque en Chile se publica poco ahora. Hay distintos extremos y yo creo que la gente es importante que pueda sacar su propia conclusión. Viendo, por supuesto, La Ruta del Comiquero. Por supuesto. Muchísimas gracias, Cristian, por venir a Omagic a presentar La Ruta del Comiquero. Esta información está publicada en omagic.net, la pueden encontrar, pueden ver el trailer publicado también ahí, está en YouTube, disponible, si no me equivoco, está en introfilms.tv, que es la productora que está llevando a cabo la realización y el montaje de esta nueva producción nacional respecto al cómic. 3.47 de la tarde.